Si me quiero perder y hacerme invisible Metido en tu pie contra la pared Quemando las horas Me envío a tus pies Me enciende la luz Y olvides las formas Me enciendes la luz Y olvides las formas Si me quiero ensuciar Alito a la osis Que impide pensar Saciar tu calor Perder los papeles Mezclando el sabor Tú quédate ahí No muevas ni un dedo Mejor tú quédate ahí Yo voy a cogerlo Arrastrame Ya no puedo esperar De más No me dejes sin florear Arrastrame Ya no puedo esperar De más No quiero acabar Me encaja las piezas Y vuelve a empezar La nueva atracción El vértigo entera La respiración Me muero de sed Derrites el hielo Y a la vez Me muero de sed Derrite ese hielo Arrastrame Ya no puedo Esperarte Esperarte No me dejes sin florear 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 Arrastrame Ya no puedo Esperarte Si me quiero perder y hacerme invisible Metido en tu piel contra la pared Quemando las sombras vendido a tus pies Enciende la luz y olvida las formas Mejor que enciendas la luz y olvides las formas Si me quiero ensuciar Adicto a la dosis que impide Pensar saciar tu calor Perder los papeles Mezclarlo el sabor Tú quédate ahí No muevas ni un dedo Mejor tú quédate ahí Yo voy a cogerlo Arrastrame Ya no puedo esperar Temas no me dejes sin probar Arrastrame Ya no puedo esperar Temas no quiero acabar Me encazo las piezas Y vuelve a empezar La nueva atracción El vertigo altera Arrastrame Arrastrame An ska Arrastrame Obro Gracias por ver el video. 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 Gracias.